Hola, buenos días. En estos ejercicios hay que aplicar el teorema fundamental del cálculo integral. Ah, ¿qué dije? Teorema fundamental de las transformaciones lineales. Puse piloto automático, disculpenme. Bueno, ¿qué dice ese teorema? El teorema dice que si yo conozco los transformado en una serie de vectores, y esos vectores constituyen una base, o sea, B1, B2, B3, el conjunto, es una base de B del conjunto de partidas, entonces, entonces, existe T de B, y es única. Pero lo que yo tengo que conocer son los transformados de los elementos de alguna base. Acá yo conozco los transformados de este vector y de este vector. Estos dos, 1i-1 y 2i-2, no son base de R2. ¿Por qué no? Porque esto es múltiplo de esto, es este multiplicado por 2. Eso quiere decir que con esta información yo no puedo garantizar que la transformación exista o no. Puede existir como puede no existir. ¿Sí? Vamos a ver ahora, vamos a demostrar por qué en este caso no existe. Podría existir, ¿eh? Podría existir, pero no me garantiza que exista. Y eso, que parece un trabalenguas, no es ni una sutileza ni un trabalenguas. Fíjense lo que voy a hacer yo ahora. Yo digo, de acuerdo a este dato, el transformado de 1-1 es igual a 3-0. ¿Sí? De ahí parto, eso me lo dice el enunciado. Si yo quiero calcular este, el transformado de ese voy a decir 2-2 es igual a 2 por 1-2. No, perdón, 1-1. Hay que despertarse, ¿eh? O sea que el transformado de 2-2 debe ser igual al transformado de 2 por 1-1. Y ya habíamos visto en los ejercicios del principio de transformaciones lineales que el transformado de K por un vector B debe ser igual a K por el transformado de B. Se debería cumplir esto. Si yo saco este 2 que haría las veces de escalar y lo pongo acá, 2 por el transformado de 1-1, me queda 2 por el transformado de 1-1. De acuerdo a esto es 3-0. ¿Bien? Quiere decir que el transformado de 2-2 es 6-0. Pero acá entro en otra tradición con esto. ¿Sí? Quiere decir que hay algo que está mal. Lo voy a poner en forma un poquito más estricta, teóricamente más estricta. Yo voy a decir lo siguiente. Yo voy y se cumple esto. Parto de este supuesto, ¿ven? Supongo eso. Parto de eso y llego, aplicando todas las propiedades, a una contradicción. Por lo tanto, hay algo que está mal. Esto se llama el método de reducción al absurdo, que es muy utilizado. Y no hay que tenerle miedo, aunque tenga un título un poquito raro. Lo han visto muchas veces. Y es una forma de demostrar, por ejemplo, que esto no existe. Entonces, como yo llegué a una contradicción entre esto y esto, ¿dónde está el problema? Porque estos son datos. Los datos me lo dan. Los datos son los datos. El problema está acá. En suponer que existía esto. Esto pasa a ser falso. O sea, como conclusión digo, no existe una transformación XI, transformación de XI, tal que se cumpla con estas dos condiciones. ¿Estamos? Así que, esto es una cuestión importante. Podría haber existido, si a mí me hubiesen dicho que el transformado de 2 menos 2 era 6,0. Pero este no se parece en nada. Además, no es que se tiene que parecer. Tiene que ser que corresponda a mí. Bueno, en los próximos ejercicios, ya en el próximo video, lo que vamos a hacer de entrada es plantear si estos vectores, este y este, son base o no. Por ejemplo, si 1 menos 1 y 2 menos 2, si el conjunto este es base de R2. En este caso de R2. Para eso deben ser generadores y además linealmente independientes. Y vamos a detectar la independencia lineal triangulando una matriz armada con estos dos vectores. La vamos a triangular y si alguno es combinación lineal de nosotros, ya no nos sirve como base, porque no van a ser LI. ¿Sí? No voy a hacer más este análisis, pero acá vean ya muy bien para plantear ese método de demostración por reducción a la sub. Bueno, vamos a hacer el ejercicio que sigue en otro video.